Me dieron dos mil por buen comportamiento Aca porque soy 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 5 la 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 Isla se va a la ropa y va a la la otra ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Ahora qué se te cayó? ¿Qué pasó? Hola, Yamil, la flores... Si, mandame solicitud ¿Qué vas a hacer, Steven? Eh, suscribirte, no más Sociedad Chis 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 No, 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 no. Claro, ahí estamos, bien. Ahí estamos. Creo que hiciste ganar un millón de dólares. Dale, dale, ahí dejé mi idea, me mandan y bueno. Sí, sí, mandan y por el play. Ok, tengo cosas que hacer. Ya me lo donaste, dice. Sí, amigo. Te agarré el coronavirus. Te agarré el coronavirus. Ahí, es que es que... Corre, el negro. Qué ondares. Esa placa, miren esa placa, mío. La clave es la placa esa. Uh, ya. Ahí está la placa. Me das tres millones mínimo. Jajaja. Tres millones mínimo. Doy millones por subs. Eh, o sea, si vos compartís el directo y viene un amigo de tu parte, te doy otro millón más. No. O sea, si supongo los que aprecian el rango, es suerte. El rey es el de este. No, 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 porque es algo así. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, porque no, no. ¿Tienes como si para que te traba? No, 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 no. Estigen el capo Ah ok, ahí está acepto Y ahí estigen también Listo ¿Compratame? ¿Quién va primero? Vos y después va el destigen ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? A ver, vamos acá Corremos, 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 corremos ¿Qué onda mío? ¿Está bien? Oh, mira la cara duro que tiene ese chabón ¿Qué onda mío? ¿Qué onda mío? ¿Qué onda? ¿Qué onda mío? ¿Qué onda mío? Bien ahí Ares Así me gusta, que deje tu like Dale bueno otra vez que te va a anobar eso esto te hacen hambre vamos a poner en dificil a ver donde esta este sos? no no este este va esto es nivel 1.27 pero tenes todas las estadísticas al 100 épico este es el 20 este es el 20 ehh si lo tengo y modeo tambien despacio veo un nuevo truco para pasar autos hasta ahora no hay un truco de pasar autos no hay después veo si hay el truco sacamos y ponemos ahora si esta por aca cuando se une el amigo o la amiga no se andale unite y 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 que me compartiste dice y 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 una camioneta una camioneta que capo que soy no esta madre no se maneja el esquí no 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 toma mi choco si estamos por acá oh puta madre ese mierda vamos a ver ahí Steven raro, la mía desmodiada, yo la tengo con las ruedas de Benny no sé si las ves, mira ay puto madre, me deja, venga mira, a veces eso es la rueda de Benny vení, seguime no, lo tengo que andar claro, yo tengo un mod bueno, supongo que ya sabes de donde tienes que quedarte, no? para... bueno, no sé si me está escuchando por el directo no doblan a mierda esa camioneta vení, seguime bueno ahora ¿quién? no si, pero, pero si, pero eh, mejoras otra si con excepción no no si, pero no 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 si no 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 que es que esta es la única manera que conozco de hacer esto Ahora Mira como va el auto Mira como va el auto Paso drone, paso drone y desnuele a todos los hombres y chicas que hemos encontrado ¿sabes lo que estamos esperando? Peter Burgers y todo el mundo? wake up! nos luchamos por la humanidad dale gato, dale gato, dale gato abre el gato, abre el gato ok, chit ok, vamos al gato network runs through point and center console Mr. Hurt still gives a job, yes I am american now where is my keynote? you are on the bridge, ok photograph the files on the table, quick close your phone let's go put the clip on the console wait a minute, wait a minute 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 can we calm down for just one minute for less than one minute look you looks very much like you have long end of shit you got stuck in the stick you're up three could battle up yeah look 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 ohohohohohohooohohohohoch 135 으로 no no that shit I'm going to destroy America destroy Russia and destroy civilization as we know si te escribes jejeje lave el nombre de esa vamos a poner el 08 diablo ahora hay de mitad del grupo si quere o no este tiene el steven, donde esta el steven acá? steven en el capo que onda steven? hijo de puta ese nombre igual que es eso? es un nombre que te pones ah que lo pones en a ver, ah si 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 te agarro el coronavirus ah ah ¡Gracias! Si cierro la aplicación se termina directo Pero si cierro la aplicación Para hacer otra vez esta misión hay que cerrar la aplicación Ah no importa, creo otro directo Hola Klaus Si tenes que suscribirte, darle like y compartir el directo ¿Quién? Con una de... De igual Uy amigos nos están re disparando los gatos Corremos, 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 corremos Están re disparando Correte, correte, correte Mándale, mándale, mándale Mándale, mándale Adiós, correte, salchiche ¿Ya te suscribiste? Bueno, voy a fijarme si ya se suscribió Claro Colta A ver, si Se suscribió 50 subs, tenía 48 Si En el email Yo cuando estaba Claro, tenía 48 Y después se suscribió Con el que estoy haciendo la misión Y el plus Claro, claro Ahí está Claro Ah no, para pasar auto Y es que no hay truco para Para lo de eso No Si no, si Después voy a arreglar autos Y El auto que quieran Cualquiera Play y close ¿Qué caminete? La Toros Eh, si Está Su Tienes que suscribirte Compartir Y darle like Y te arregalo Che, mod ¿Puedes poner mi D? Jajaja No sé, supongo Supongo que Supongo que Te suscribiste Si, si 51 suscriptores Tengo Tengo 12.000 No lo vengo Aparte De este Ok Son millones Para el Staxus Je Cuando comparten Son Oh, esperen Esperen Que Voy a Ahora tengo que cerrar La aplicación Así que Se va a salir El directo Ahora voy a iniciar Otro gol 이 Si La aplicación En El directo ongo En En Te Gracias.